Él nace el primer septiembre de 1989. Esa es cantante, locutor y percusionista. Awe, nuestra bepa con yo, Sandy, y yo conocí como Tuli, nuestra beca, un jesil en darle clave. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el comentario del programa aquí, en el mundo, un saludo para vosotros. ¡Túr! ¡Túr Cosbón! Hoy en día tenemos otro invitado interesantísimo, con su pieza tan chistosa, ¿sabes? Tuli, hoy en día me conocí como Tuli. Hoy en día, hoy en día. ¡Tuli, hoy en día! Buenas noches, Giovanni, gracias por la oportunidad. Sí, vamos venir, vamos venir cerca de nosotros, nos apreciamos. Y con un poquito de tiempo, nos compras a orar todo. En cuanto a nosotros, yo soy Aguinán, y el artista, tengo cuenta, fue subida artístico de scratch. Ok. ¡Túrgamos! 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 No tengo documentos, ¿no? ¿No me gusta cantar? ¡No toca, no toca! ¡No toca! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero me canta, sí! ¡Me canta, sí! Me canta, canta criollo, pero... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mojeita que yo soy Tuli y Tuli y Tuli, no! No lo solicité con mi nombre originalmente. En mi me dice, me dice... En todo momento, si está bienıp para el programa, me te compro. ¡Ja, sí! Lo siento, lo siento. Eso es correcto. Bueno, pero... A pesar de que yo era muy grande, muy alegre, siempre a la música. Bueno, no me gustaba mucho. A veces no me gustaba mucho, pero no me gustaba mucho. A veces no me gustaba mucho. A veces no me gustaba mucho, de casa. Siempre en casa. En la televisión. No me gustaba mucho. Esa es la música. Mi amigo es mi amigo. Mi primo es mi amigo. Mi primo es mi amigo. Es una familia de músicos. Mi padre era mi padre. Mi padre era mi mamá. Mi padre era mi amigo. Mi hijo es mi amigo. ¿Cómo te llamas? Correcto. Pero no te llamas nada. No te gusta la música. ¿Por qué? No te escuchas la radio. No, no te escuchas la radio. No, no te escuchas la televisión. Entonces mi primo me dijo a mi casa, y me dijo, ¿qué pasa? Mi primo me dijo, ¡bam! No te escuchas la radio. Entonces mi primo me sentí la radio y me conocí la música. No me conocí la música. Me sentí la música y no me sentí la música. Muchas veces no se escuchas la música, sino también se escuchas la música. La música no era tan grande. Sí, no era tan grande. Pero no me sentí el power. No me sentí el power. Sí, todo el power y eté, y yo trabajé muy bien. Entonces la música, la música, la música... que no en las tinjetas, y yo te escuché la música y te escuché la música, Yo tengo tiempo para volver, tengo el bello, Gio. ¿Sabes? ¿Una banda de Blair que tengo aquí? Sí. ¿Tienes acuerdo con quien con quien te acompañe? Más o menos. Me acuerdo con Gino Offerman. Gino Offerman, me parece que no es aquí. Yo Mike Yanga, mi primo mes. Javier Yanga, Siuella Yanga, Ashamil Yanga, Sanvit. Santur mucho. Mucho mucho mucho. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el video, cómo nos acompañar en la que nos acompañe a la gente. Pero así es como el de los amigos, me parece mucho mucho más. Tienes como Jason, Mercedes y Suzanne, los romanos. Entonces, ¿verdad? No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Verdad? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo estaba con mi música y me quedé con mi música y me quedé con mi familia. No me quedé con el grupo. No me quedé con mi casa. No me quedé con mi familia. Muchos no miran. Muchos no me quedaron con mi música y me cantaron. Pero el cantamiento estaba mal. Pero me sentí todo el cantito en mi cabeza. Estáis por mi familia. Mi familia. Mi hijo y mi hermano. No me quedé conmigo, morir por mi familia. No me quedé conmigo, sino que mejor de los chicos. No me quedé conmigo porque era muy rato. No se llamó. No entorno. No entorno. Pero todo es muy fuerte. Entonces, sí. Así que me sigo bailando. En el año 2005, la oportunidad de bailar un festival de song. Foyan Boys organizó un festival para cantar un cantito de Foyan Boys. No, 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 no. No, no, no. Pero en la última hora, cantó un cantito de empurra. Se salió más popular. Se salió más popular. Me acuerdo. Me acuerdo. Orkán. Orkán, Johnny Flay, canta. Foyan Boys, 2003. Estaba de Chico en Cuba. Herencia. Forza naturaleza, cantando con un cantito de empurra. Orkán, aquí está mi. Este disco me canto. Me acuerdo. 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 Eselecto y escribí. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Vamos a ver. Primero mi padre, mi madre, mi madre. Mi padre, Si me explico, cuando me dice que mi hija, me dice que mi hija de tu nombre. Entonces, me puse a tu nombre, que me dice que yo. Y luego, a tu nombre es tu nombre. Ah, ¿qué significa? ¿Qué significa que mi hija de tu nombre? Me dijo que me gustó, pero no me contó que me llamó Tuli. ¿Por qué me llamó Tuli? Sí, en casa me llamó Sandy. Mi nombre es Sandy, mi familia me llamó Sandy. Y un día me dijo que me llamó Tuli. En la escuela de la escuela, Luis Beltrán, me llamó Tuli. Estoy a mi esposa de la escuela de la escuela para los estadísticos, mi familia, los que habló de la escuela, no se le dio la pregunta. Todo eso, todo eso. Así es. Pero cuando llegamos a la escuela de la escuela de mi águerdo, tengo que cantar con ellos. Estos son los años. Tengo que cantar con ellos. Así que el canto fue de Young Boys y en 2005. Y en 2006, me participé de Canto Criollo. En 2006? En 2006, la Canto Criollo en Beníl. ¿En Beníl? ¿Cuánto tiempo se acabó? En el tiempo… ¿Cuánto tiempo se acabó? ¿Cuánto tiempo? No, no. No, no. No se acabó. El tiempo se acabó. ¿De acuerdo? Precisamente. Pero en el año 2006 está con Criollo Ice. Criollo Ice? ¿Verdad Ice Belt? Correcto, correcto, correcto. Ice Belt se llama Criollo Ice. Entonces, yo participo. Para mí, yo canté Criollo V. Niel. Yo canté, ¿cómo te llamas? La Mani Norte. La Mani Norte, algo así. No, un Crenche de la Mani Norte. Así es lo que te llamas. Un Crenche de la Mani Norte. Compositor, Nielo Antonio. Pichet. Ah, Pichet. Pichet es como compositor. Sí, Pichet es como compositor. Sí, sí. Tío, compositor. Sí, sí. Y yo estaba muy agradecido a J.Tambi. Ella quería que me quedara con Criollo. En el año 2006, me fui a primera vez. En el año 2007, me fui a Criollo. Criollo. Sí, sí. Pero en el año 2007, me nací a Criollo. En Criollo, me fui a Criollo. En el año 2007, me fui a Criollo. En el año 2007, me fui a Criollo. En el año 2004, me fui a Criollo. En el año 2008, me fui a Criollo que nos hiciste tres cosas doantes. los participantes de la ciudad. El tiempo es bueno. El tiempo es bueno, el tiempo es bueno. Sí, sí, sí. Cuando empezamos a la primera vez, yo estaba en compañía. Yo estaba en compañía, en 2006. No, en 2004, cuando me metí mi primo, yo estaba en compañía, yo estaba en compañía. Ah, ok. Cuando me metí mi primo, en 2004, yo estaba en 2005, en 2006, en 2006, y yo decidí que nos fué en compañía. En 2007. Entonces, en nuestras ganancias, yo estaba en el pueblo de la ciudad, y yo estaba en compañía. Y yo estaba en barrio. Y yo estaba en barrio. Y yo estaba en compañía. Sí, y yo estaba en compañía. Y yo estaba en compañía, yo estaba en compañía, pero yo estaba en compañía, Después de una compañía meto en el chiste, se preguntó que los niños fueron a los criollos. ¡Los criollos! En el cerebro se preguntó que ellos fueron a los criollos. ¡Los maravillos! ¡Los jóvenes! Y ellos fueron a los niños que conocen. No hay nadie. El grupo de un grupo de dones es un grupo de dones, ¿no? Correcto, correcto. ¿De acuerdo? El grupo de dones es un grupo de dones. Correcto. Exacto. Eso es lo más rápido que te daba. Pero, ¿no? Me daba por ti, pero me daba en un fondo de tumbla, ¿no? Me daba en un fondo de tumbla. Sí. Pero cuando me hablamos, yo me llamo a la compañía, en 2007, en 2008... ¿Puedo hablar de la gente después? Sí. ¿Y después? ¿Quién se llama? ¿Piche? ¿No se llama otra? Si, no se llama. ¿Piche? ¿Piche? ¿Por qué? No me han preguntado mucho. ¿Vo que no yo? Pues solo. Porque yo no así, en la escuela, yo lo he puesto. Yo lo he puesto en la escuela, yo lo he puesto hasta ahora. Yo lo que estoy aquí. Entonces yo me fuí fuerte y me fui el tren. Quiero ser el puente, yo lo iba a llevar. No, estoy muy fuerte, muy fuerte. No, ya está fácil. Cuando era muy fuerte, Tengo un beso, pero hay un beso. No tengo ganas, no tengo ganas. Pero... Yo a mi año 2007, pero mi bolivia fue en el año 2006. Mi me gusta mucho y me gustan. Me gustan de mis papeles. En el año 2006, me prensa con Pancho. Me prensa con Pancho para mi, junto con Asimil Yanga. El grupo que estaba en el grupo de Yanga, mi primo de Mike Yanga, mi hermano de Michael. El grupo que estaba en el grupo de Pancho era un gran trabajo. Pero no lo sabía que no era una gente que tenía en casa. Y yo demostré que nuestro talento era el primer stage. Yo estaba en el grupo de Giovanni. Y yo estaba en el grupo de botones y me quedé en el grupo de botones. Y yo estaba en el grupo de botones y me quedé en el grupo. No era un entrenador muy bueno. No, no hay nada que recorrer. No hay tren, no hay nada. No hay nada que porcés la bairro, no hay nada que porcés. Pero no solo cumplen con las reglas. Si es la más popular, es la primera finalista. Si es la segunda semana, es la más popular, es el ganador. Si te quieren ganar, no es así. No, no es así. ¿O es como un perdón? ¡Es una rabia, Giovanni! ¡Es una rabia! ¡Es una rabia! ¡Es una rabia! ¡Sí! Sí, sí, sí. Pero no puedo decir algo más para ti. Sí, sí, sí. Pero en la canción de la canción no. En la canción de la canción, me gusta mucho. Me gusta mucho. Ah, ok. Sí, sí. Pero... Cuando me puse a la canción, me puse a la regla. Entonces, una regla en esta época no es imitar programas de televisión. Ok. O yo tengo dos, si yo me imité, yo no me puse. Entonces, papito Tomás, era el presidente de Urado. Y yo entiendo a la canción, puse a la canción... Por eso me perdí, nos pierdas, sí. Yo tope durante los carnavales. Mucho de puta que me puse conar. Tengo la canción de la canción. Se lo que yo dije a mí, yo no lo conseguí. Lo conseguí, esto está claro. Ni lo estaba en la canción, lo conseguí. Lo barrió y empezó en el ámbito. Pero aquí está bajo mi capa. Bueno, desde ese tiempo, también era grande, y compré esa canción con la canción y lo seguí. Yo no estoy en la otra vez. Cada vez que me gusta en mi radio, no está conversando y estábamos. Así que aquí está con mi mamá, yo voy a Príncipe Pancho en anual, febrero de 2006. Aprende en marzo, aprende en Canto Criollo 2006. Así que ahí vamos a buscar 2007, en el Festival de Tumba, de la compañía, 2006 Canto Criollo. En el año 2006, en 2007, a DJ Dice Fierce, en Radio Bonn FM. Bonn FM es mi familia. Mi casa de Bobuy es el primer de mi mamá. A mi casa es mi familia. A mi casa, a mi casa, a mi casa. Mi casa era una conversación. Mi casa era de 2008. Mi casa era de 2004. Mi familia estaba contigo en el lugar de Fireboz. Mi casa era un tío en Radio. Mi casa era un tío en el día de hoy. En el diciembre de 2017, a mi casa era mi casa. Mi casa era muy joven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo, soy criollo. Pero ¿y aún es serio? ¿No? ¿Es un poco de chistoso? No. En 2008, una composición de Johnny Leoneta. En 2008, Johnny Leoneta escribió un disco para mí. Me sentí un guato. Yo no soy un poco de idioma, no soy un poco de idioma. Johnny es un poco de idioma, pero me sentí un respeto por Johnny Leoneta. Él escribió un versículo para mí. Me sentí un disco, un disco, un poco de boca, un poco de letra, un poco de corda. Mi cabeza me sentí duro. No, Johnny escribió un poco de letra, ¿verdad? Un poco de letra, pero bueno. No letra no está malo. No es un disco bueno, pero cuando presenté, se publicó, compró un disco. Y le preguntó. No, no le preguntó. No le preguntó. No, no le preguntó. No, Johnny me dijo, ¿qué pasa? Yo digo, Johnny, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que es un hombre, que es un hombre, que es un hombre, un hombre que tenía un grano. Cuando en 2009 iba a mis pompí con una conversación de pitcha. Él no canta, contvoltente, ¿qué pasa? Sí. Sí. No le preguntó con un hombre. Sijo de usted, conozidos. Y me dijo que la gente le dijo a todos. Y me dijo que la gente le dijo a todos. No, no, no. No, no. No, no. En 2009, yo estaba en la cabeza. Entonces, nosotros nos cantamos de chinesa. Entonces, nosotros nos cantamos de... No, 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 no. Nosotros nos cantamos de... Chinesos nos cantamos de la gente en la vida. Entonces, nos sentimos... ¿Qué es su inspiración? Pero no, no. Él vino a una idea de producir un barato de un barato, así como bien. Ahora si empezó a hablar del barato, con la cabeza. Así que estoy entendiendo la cabeza, un chino sale y gritó, me ayúda con la cabeza, me ayúda con la cabeza y me vienti. Y me casó el dibujo de mi padre. Y me dijo, ¿por qué tú dices? No lo responde. Y yo le repite a los huesos. Los chineses me repite a los huesos. En un año, en un año, me preguntó, ¿cómo se llamó? 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 Sí. ¿Cómo se llamó? Sí, ok, ok. Así es, en 2009. En ese momento, me llamó a grupo criollo. A grupo criollo no se llamó, no se llamó a grupo criollo, no se llamó a grupo criollo. El chico y el chico, y el chico, y el chico y el chico. En ese momento, a veces, la gente llamó a grupo criollo. En 2009, en 2010, me llamó a grupo criollo. En 2010, me llamó a Ocea. En ese disco de Chistoso. ¿Qué es lo que se llama Ophelia? Ophelia es un señor que se llama Ophelia antes de vivir en Siriflora. Siriflora está quedando en Combo, caminando con un joven, brinando mi neto. ¡Chau! Se encontró una composición de pichas. El vecino nunca tende a ver a salir de aquí con quien. Quien con quien te puede gustar, curva toda la tierra. La cara de toda la tierra. Nosotros mandamos al lugar... El vecino viene a la tierra. Dus el vecino viene a la tierra. Los demás están weg. El vecino viene a la glória. En miraba un ejemplo de que y no lo hablo. El vecino y no hubo un suyo. El vecino es un futuro. El vecino es un futuro. El vecino es un futuro. Porque no lo hablo con las látas. Los vecinos. Nosotros estamos viviendo aquí y estamos viviendo la composición del tiempo ya. Ahora aquí hay una diferencia entre el ambiente. Me acuerdo con mi opinión. Pero nosotros vamos a vivir aquí y estamos viviendo. Nosotros vamos con cortes comerciales. Ahora que nos estamos viendo, nos tenemos vídeos para probar. Nosotros estamos viendo. Queda con nosotros. ¡Aquí, mira! ¡Aquí estábamos! ¡Ah, mira! ¡Ya me he habido un problema con mi robo! ¡No me he habido aquí! ¡Aquí me he habido que le voy a poner un brand de color con la óptica! No me acabo de hacer la óptica! ¡Vamos! 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 Montura para brandy solo de diferentes marcas. Todos están aquí en tanto blanco, y que cambia color de un solo. Optica antillana, de un caja grande 21. Servicio de todo tipo de braille para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para construir a noche. Montura para braille de solo de diferentes marcas. T-lens de stock y también de color. Abrir y ya luna para chabiane, 8 horas de rosa de maíz y 2 horas de seis horas de tarde. Y ya sabrá según ausprag. Llámanos en 717-8815, Whatsapp 795-8815. Optica antillana, servicio está on. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer las de drum, cuarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca la boca antica preferida. Para más información, just un contacto conmigo en 527-4513. Nos da llegada de cerca, bo. Porque desarrollar un conocimiento musical. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Franduleiro TV. Un programa cargato entrevista y farándula. Cu cobertura de turnos islam. Presenta para Sadi Klaber. Tucha domingo noche, mitad de 10, curipe de chon. Tchau, Eves, 10 para 9, centé. Aquí en nuestro TV, el canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV. Presenta para Sadi Klaber. Cast de Emocion. Camina nuestra crea espacio para crecimiento mental, emocional y así elevar tu vida personal. No te importa la raza o sexo. Cast de Emocion. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast de Emocion. Tucha domingo noche, mitad de 9, aquí en la Minos TV, el canal netamente boneriano. Gerencia de Historia, Cultura y Naturaleza. No es grande en la Minas Palabra para contarnos y en la vida. Es barrio en la Unida en la Alanta, Scolco en la Abay, Trabajo en la Asi y Hopi Mas. Está importante para nosar nuestra historia. Pasar que nos da. Y una nosa fin, pasina esa, na unida nos mecebai. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Gerencia de un nuevo, el llave del pasado y aporta para el futuro. Música 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 L Música Me toca a mí, pero me toca a mí. Llegó a mí al escenario y cantaba tanto dos. Pero no lo he cantado. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Pero es bueno. Yonatan Clarenda iba a imitar a otros dos. No, 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 no. Ya, eso es lo que ya está, es lo que ha hecho, lo último de la música de Ringo. Tengo la composición de tiempo, con el agua y el agua, y la gente tiene tiempo. Pero yo no estaba a la gente, no estaba a la gente cantando. Pero la historia, lo que pasó, no había nada más. No, no. No estaba a la gente cantando. Sí, sí, no estaba a la gente cantando. Entonces, yo... Pero, ¿no? No, 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 no. ¿Qué estilo? Sí. En el último año que participé en 2017, pero, ¿no? Tengló, la composición de Salomón y António. Tengló. Tengló. Un hombre que está a la gente cantando, a la gente tembló, está religioso, hace oración, algo serio. Sí. En el verhuacos, tú le dices, todo, algo serio. Un buen brazo, un buen bachá. Sí, pero... No, no. No, no, no. Es serio, pero nada. Eso es lo que pasa, señor. Eso es mi historia de canto de criollo. Pero, ok, tú le... Cuéntanos con el artículo. ¿Qué está pasando ahora? Entonces, Kiko, eh... voy a enseñar lo que logra para el futuro de mi carrera. Bueno, actualmente, lo que pasa por aquí es mi carrera en la radio. Mi también es DJ en la fiesta de casa. Ok. Sí. 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 el año 2000. No, no. No, no. No, no, no. El año 2009, no. El año 2019, hemos llegado a presentar a mi DJ. Es muy excelente. Ellos tenían a visitar la casa, Nhad fanía. Estoy mientras estaba en casa, mi casa y mi familia. Todos esos minutos sentaba a papo. No tenía nada, la telefonía, la gira. No tenía nada. Así, entonces, el año pasado era para mi programa. No tenía nada. Me gusta pensar en inglés. Me gusta decir como un chistoso. Me gusta un grupo, un grupo, criollo. Tio, Tuli y Orquesta. Ah, sí, ok. No me importa, pero aquí hay algo en el artículo. Tio significa Tio, Tuli y Orquesta. Yo estaba fanático de Gio. Había chun, ¿sí? Opeñense a mi chun. Había chun. Había chun en el grupo, con la intención, para tocar, en una parte de las familias. Han jugado sobre un uniforme, salimos en los Estados Unidos y la pagaban de papel, mandaron a mí en la página de Facebook. Estaban en los grupos de muchosicos. De hecho, nosotros estaban en un grupo de criollo. He sabían que era llamada, por ejemplo, a la gente dijo que era un nico, y que no iba a tocar, la música estaba en el borde, y otra iba a estudiar. Y me dice otra historia, creo que es un grupo de tío, así que está en mi meeting, pero atrope para la familia. Y yo estoy en mi radio, un grupo de tío, mi familia, DJ. Tú le metiste mambo, yo te agradezco a los otros que nos han hecho en la noche. Y entonces, me gusta siempre, que sigan los exitosos. Gracias Giovanni, gracias por la oportunidad y botanme en mi cuenta. Yud, FMJ, un buen nombre, botanme en mi tipo nombre, Giovanni Mercedes. Yo te siento mal con Dios que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!